Orgullo ecuatoriano, el marchista Daniel Pintado obtuvo el oro olímpico en París 2024. Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social pagará en agosto 25 millones de dólares a las dializadoras. Movimiento Unidad Popular no se unirá al correísmo para las elecciones de 2025. Analistas políticos consideran que la alianza de las izquierdas no tendrá éxito. Alcalde de Quito decide cambiar las reglas sobre las multas por exceso de velocidad en la capital. Y en lo internacional, el secretario general de la OEA pedirá a la Corte Penal Internacional el arresto del presidente venezolano Nicolás Maduro. Amigos, buenas noches, bienvenidos a la emisión estelar de Noticias 7. Gracias por acompañarnos y como siempre los invitamos para que nos sigan a través del telégrafo.com.ec, ecuadortv.c, en el dial de Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Sofía, ¿cómo estás? Buenas noches. María Mercedes, amigos, muy buenas noches. Ahora en sus pantallas podrán ver un código QR y los invitamos a escanearlo con su teléfono celular para acceder a información actualizada y verificada. ¿Qué tiene para ustedes? El telégrafo digital. Aquí iniciamos. Y empezamos con la noticia más importante para los ecuatorianos, el machista Daniel Pintado obtuvo el oro olímpico en París 2024. El compatriota hizo historia al ser el primer deportista de nuestro país en ganar una presea en el presente certamen. Para conseguir este logro deportivo tuvo que alejarse de lo más preciado para él, sus hijos. Esta foto no es de dolor aunque parezca. Esta otra es de amor puro aunque la distancia se pare. Y esta no necesita mayor descripción para transmitir emociones. Todas tienen un autor, el histórico Daniel Pintado. Histórico porque este 1 de agosto ganó la cuarta medalla de oro para nuestro país en unos Juegos Olímpicos. Llegar a la gloria deportiva no fue de la noche a la mañana. Son días enteros de entrenamiento, de estar alejado de sus hijos Nicolás y Monce, de pensar en el retiro por una enfermedad gastrointestinal. Vamos, Ecuador. Hasta que al fin, ese esfuerzo da sus frutos desde lo más alto del podio y con la majestuosa Torre Eiffel a sus espaldas. Lo pensaba en mi mente, decía, ¿cómo será que todo el Ecuador se levante y sea tendencia que todo el mundo sepa de mí y que mis hijos cómo lo podrán asimilar que su papá es el campeón olímpico? La respuesta de eso último está en este conmovedor video, desde Cuenca, donde dos pequeños de 10 y 4 años se desvelaron en la madrugada para ver a su padre en París. Yo soy ecuatoriano, sí señor, soy tu lucha, tu alegría. Para el atleta ganador de los 20 kilómetros marcha, estos dos niños fueron su motor para no desfallecer en el camino. Sacrifiqué mucho, fui cinco meses fuera del país sin ver a mis hijos. A la final valió la pena y esta medalla va para mi hijo, para mi hija, para mi familia. Y en general, para los 18 millones de ecuatorianos que nos podían soñar que es un año. Con su marca de una hora, 18 minutos y 55 segundos, Brian Daniel Pintado, de 29 años, también le trajo alegrías a todo un país. Y ahora es a él, a quien ya van a felicitar, como lo hizo el futbolista Moisés Caicedo. Muchísimas gracias por el éxito de nuestra temporada con el Chiesa, hablar de todo, demostrar de lo que estamos hechos los ecuatorianos. La delegación tricolor también le festejó la primera presea hasta el momento en París para nuestra delegación. Que su esfuerzo sirva de ejemplo para que el Ecuador en todo sentido coseche más éxitos. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Venezuela, atención política. Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA, anunció que pedirá a la Corte Penal Internacional que ordene el arresto del presidente venezolano Nicolás Maduro, a quien acusó de haber cometido un baño de sangre tras las elecciones en Venezuela. Luis Almagro hizo esta declaración luego de la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA en Washington, en la que no se logró aprobar una resolución sobre la situación en Venezuela. Maduro anunció un baño de sangre, lo cumplió, lo está cumpliendo, 17 muertos. Reconozco que fue algo que impresionó cuando lo dijo. Reconozco que es algo que me impresiona mucho más cuando lo está haciendo. Hay premeditación, alegocía, impulso brutal, ferocidad, ventaja superior. Señor, es hora de la justicia y nosotros vamos a solicitar la imputación de esos cargos con orden de aprehensión y todos aquellos que quieran hacer refera del caso son bienvenidos. Muchas gracias. Y sobre esta crisis en Venezuela, analistas consultados consideran que se debe mantener la presión internacional y social para transparentar el proceso electoral del pasado domingo y que se respete la verdadera voluntad del pueblo en las urnas. El tiempo pasa y las soluciones a la crisis en Venezuela no logran concretarse. La Organización de Estados Americanos en la reunión urgente realizada ese miércoles no alcanzó los votos necesarios para aprobar una resolución y exigir la transparencia en los resultados de las elecciones realizadas el pasado 28 de julio. ¿Cuáles son las alternativas que quedan entonces? Expertos consultados consideran que la presión internacional debe continuar en diferentes niveles como el aplicar sanciones y el desconocimiento de Nicolás Maduro como legítimo presidente de ese país. Consistencia de los 17 países que votaron ayer en la OEA, esos 17 países deberían ya reconocerlo entonces a González como el presidente de la república elegido, eso sería un gran paso. Retirar a los embajadores de Venezuela y ser llamados a consultas en la expresión en diplomacia, porque cómo pueden estar ahí ante un presidente espurro. La posibilidad de recurrir a mecanismos de fuerza es un tema muy delicado y complicado, dicen los expertos, considerando la situación social en Venezuela que lleva a casi una veintena de personas fallecidas. Esperemos que no se llegue a eso y que el pueblo venezolano pueda hacerse respetar ante Maduro. Difícil porque Maduro tiene los militares. Las dictaduras no caen así, lo pidan países extranjeros, etc. Tiene que ser dentro de la sociedad, yo sé que es difícil. Sobre el pedido del secretario general de la OEA, Luis Almagro, del arresto de Nicolás Maduro, señalan que ya existe un proceso contra él en la Corte Penal Internacional y debe seguir su curso. Eso va a tomar tiempo, la presión debe continuar sobre el gobierno de Maduro. Venezuela es el primer país de América Latina que se le abrió un proceso en la Corte Penal Internacional. En cualquier caso, insiste en que las soluciones deben ser urgentes. Romel Garzón, Noticias 7. Regresamos con noticias de nuestro país. El movimiento Unidad Popular anunció que no se sumará al correísmo en la Alianza de las Izquierdas, que busca pactar un candidato para las elecciones del 2025. De su parte, analistas políticos consideran que dicha alianza no tendrá éxito, pues el correísmo está salpicado en casos de corrupción y los demás partidos también han estado relacionados con presuntas irregularidades. Poco duró los diálogos de las izquierdas, pues en menos de 24 horas ya se registra su primera baja. La mañana de este 1 de agosto, el movimiento Unidad Popular descartó tajantemente algún tipo de alianza con el correísmo para las elecciones generales del 2025. Nosotros somos partenarios de unidad a organizaciones sociales, a las fuerzas democráticas y de izquierda. Esa unidad, sí. Unidad con el correísmo, absolutamente no. Pero para entenderlo mejor, pongámonos en contexto. La tarde del pasado 31 de julio, en la Casa de la Cultura, se reunieron representantes de partidos de izquierda, con el fin de buscar alianzas para proponer a un candidato en común para las presidenciales del próximo año. Allí participó la Revolución Ciudadana con Luisa González, junto al presidente de la Conalle, Leonidas Issa, conocido por encabezar los paros de octubre del 2019 y 2022, que dejaron millonarias pérdidas y víctimas mortales. Y recordemos que tan solo hace dos meses, Issa rechazaba cualquier tipo de alianza y culpaba directamente a Rafael Correa. Pero asimismo debo rechazar. Mientras la presidenta de un movimiento llama, necesita, no es cierto, un diálogo, al siguiente día cae a dinamitar el expresidente Correa. De su parte, el analista político Ramiro Rivera ve dicha alianza con dificultad. Primero, porque el correísmo está salpicado en innumerables casos de corrupción, como sobornos, Odebrecht, metástasis, entre otros. Desde las elecciones del 2009, el correísmo llega al proceso electoral bastante diezmado. Ya sabíamos que se trata de una organización política vinculada al mundo de la corrupción. No hay acto de corrupción de no aparezca alguien vinculado al señor Correa. Ya sabemos que lo único que persiguen es la impunidad. Incluso el mismo Correa rechazó dicha reunión en sus redes sociales, donde aseguró que participar con cualquiera, por ser de izquierda, es un grave error. Como tiene un inmenso ego, él no va a tolerar que minúsculas organizaciones políticas, como el vetusto Partido Socialista y algunas otras organizaciones que por sí sola difícilmente llegarán al 3%, no va a permitir que se unan a él. Entonces no va a permitir Correa que el 20% de él sea también el 20% para Pachacútic, también el 20% para el viejo Partido Socialista. Otro participante de la reunión fue Guillermo Churuchumbi, de Pachacútic, denunciado ante el Tribunal Contencioso Electoral por campaña anticipada, y a quien en 2023 se le abrió una investigación por presuntos cobros ilegales a funcionarios municipales en la alcaldía de Cayambe. También estaba Jimmy Jairala, de Centro Democrático, quien ya ha participado por diferentes frentes en elecciones pasadas, aunque sin éxito, y que también fue investigado por presuntas irregularidades cuando era prefecto del Guayas. La alianza finalizó sin acuerdos de peso. Lo único que se estableció son mesas de trabajo para continuar con los diálogos. Edison Saavedra, Noticias 7. Las encuestas mantienen al presidente Daniel Novoa como uno de los principales opcionados para la elección presidencial del 2025, Sofía. Ahora le damos paso a Lautaro Enrada de María Mercedes para conocer los más recientes resultados. Así que, adelante Lautaro, te escuchamos. En esta ocasión conoceremos la última encuesta de opinión ciudadana de la Agencia de Investigación Estratégica comunica al Iza que se hizo en las 24 provincias del país y tiene un 95% de confianza, con cifras de finales de julio de este año. Y el informe nos muestra la tendencia para la elección presidencial del 2025. Veamos quién encabeza la intención actual de voto, y es el presidente Daniel Novoa, con 31,9%, seguido por Gustavo Yalc, con el 15,4%, candidato a la Revolución Ciudadana. Leonidas Issa, presidente de la Conalle, 4,2%, Víctor Arauz, general de la Policía Nacional, 1,9% y finalmente 1,3% para Henry Kronfle, presidente de la Asamblea Nacional. Pero vale aclarar que todos los mencionados son precandidatos. En septiembre es cuando se van a abrir las inscripciones para su formalización como candidatos con miras al 2025. Hablemos de Daniel Novoa porque su aprobación, según Comunicaliza, goza de buena aceptación, aceptación positiva. Por ejemplo, en la Sierra, 58%. En la región Costa, los encuestados, 54%. Y en la Amazonía, el 60% de personas dicen que están de acuerdo con lo que se está haciendo por parte del gobierno nacional. Mientras que, a escala de todo el país, la aprobación de Daniel Novoa, según Comunicaliza, es del 55,6%, una cifra que es exactamente igual que de otras encuestas como Sedatus. Y según han mencionado los analistas de diferentes tendencias, mantener una buena aceptación en siete meses de gestión no es común en la historia de nuestro país. Eso es todo. Volvemos al estudio principal con más noticias. Más información, amigos. El gobierno nacional anunció la entrega de un nuevo portafolio de créditos productivos para servicios y líneas de financiamiento para el sector de la transportación durante la cuarta mesa técnica con dirigentes de estas organizaciones realizadas en la ciudad de Quito. En lo fundamental, se entregaron dos tipos de créditos. El primero, orientado para capital de trabajo hasta 20 mil dólares, a una tasa de interés del 9,86%. Y el segundo, para renovación de los vehículos con activos fijos hasta 150 mil dólares y una tasa del 11,86%. Los dirigentes de la transportación destacaron este mecanismo que permitirá avanzar en la modernización del sector. Estamos muy gustosos de compartir esta mesa y saber que poco a poco se van nombrando los compromisos que hemos ido adquiriendo en las distintas mesas. Se nos viene pronto una renovación del parque automotor que nosotros no queremos ir a lo tradicional, sino a cumplir la ley. Ustedes saben, con la energía renovable que es, creo que hay que aprovechar eso. Límites de velocidad y sanciones. Mucha atención, amigos. La alcaldía de Quito decidió cambiar las reglas sobre las multas por exceso de velocidad en la capital. Los últimos dos días de cada mes se realizarán controles para autos particulares que sí tendrán sanción. Para ello se anunciarán los días, el horario y los sectores donde se realizarán estos controles. A tres días de la implementación de las multas por exceso de velocidad en la capital se acumularon las críticas y rechazos a la medida. A los delincuentes que roban celulares o asaltan les liberan ese mismo instante. Y a nosotros, solamente por una situación de estas nos van a meter presos. Es algo intolerable. 460 de multa. Un básico, aquí no se saca ni 350 dólares. Esto motivó a la alcaldía de Quito a cambiar las reglas. En un inicio se aplicó lo normado en el artículo 386 del Código Orgánico Integral Penal, que dicta tres días de prisión, una multa de 460 dólares y 10 puntos menos en la licencia para quien exceda los 50 kilómetros por hora en zonas urbanas. Incluso en el primer día de operativo se registraron siete personas sancionadas. Sin embargo, el alcalde de Quito se retractó y anunció un nuevo sistema de control al exceso de velocidad. Ahora, las dos primeras semanas de cada mes se aplicarán operativos y controles preventivos. Es decir, que si usted excede el límite de velocidad, un uniformado de la AMT lo detendrá. Le notificará su contravención, pero no será sancionado. Desde la tercera semana se aplicarán controles para el transporte público y pesado, cuyo límite de velocidad es 40 kilómetros por hora dentro de la ciudad. Pero mucha atención aquí. Los dos últimos días de cada mes los operativos serán para autos particulares y estos días sí habrá sanción. Para esto, la Agencia Metropolitana de Tránsito anunciará en sus redes sociales el día, la hora y el lugar de los controles. Además, el burgo maestro informó que en el caso de ser sancionados, los conductores podrán apelar legalmente la prisión de tres días y también que si el conductor cancela la multa en los 20 primeros días una vez notificado, tendrá el 50% de descuento. Edison Saavedra, Noticias 7. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES en este mes de agosto pagará 25 millones de dólares a las dializadoras que brindan Servicio Externo de Salud, mientras que a los nueve núcleos de Solca se les cancelará la deuda auditada entre el 2012 y 2020. A la fecha, la deuda sin auditar que mantiene el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES con sus servidores externos de salud es de 1.300 millones de dólares, monto que se ha acumulado desde el 2012 gobierno de Rafael Correa. Tras múltiples reuniones, el IES cuenta con acuerdos de pago en orden de prioridad, según informó el presidente del directorio, Eduardo Peña. En este mes de agosto, las dializadoras recibirán un pago entre 20 y 25 millones de dólares. Este anuncio va a la par con el acuerdo de pagos del Ministerio de Salud Pública, que se hará de manera planificada acorde a las asignaciones presupuestarias del Ministerio de Economía y Finanzas y reunirse mensualmente con ellos para evaluar avances del proceso. Después de ese pago, en el flujo, que es la otra parte, el flujo mensual, lo tenemos contemplado para que no tengan problemas en los próximos seis meses. Es decir, hasta diciembre, lo más probable es que estén bajo control. A los nueve núcleos de Solca, que atiende a pacientes oncológicos derivados del IES, se les cancelará la deuda auditada entre el 2012 y el 2020 en agosto. Y se llegó a un acuerdo verbal de pagos para la deuda a partir del 2020. Para en el flujo ponerles parte de abonos a la deuda, a la deuda vieja. Por otra parte, Peña dio a conocer que el plan de cobranzas en Mora que se ha implementado en dos meses ha recuperado 63 de 2.400 millones de dólares que le adeudan a la institución y cuestionó los pedidos de comparecencia que le hace el Legislativo. Eso es lo que nos toca hacer a nosotros como Consejo Directivo, no ir a cada llamado de la Asamblea que desgraciadamente por motivos políticos hoy quiere entorpecer la labor del Ejecutivo y de sus colaboradores cercanos. Estas declaraciones las dio en el marco del lanzamiento del programa de educación financiera del IES. Manuel Avedón, Noticias 7. Guerra contra el terrorismo La Policía Nacional ejecutó allanamientos en varias provincias del país donde asestó contundentes golpes a estructuras delictivas y de narcotráfico. Les tenemos los detalles a continuación. En la operación Cero Impunidad 7 se ejecutaron 14 allanamientos en siete provincias con los siguientes resultados. 14 detenidos quienes serían miembros de grupos de delincuencia organizada. Se incautaron 17 armas de fuego, 350 municiones, 27 kilos de droga, 16 vehículos recuperados reportados como robados y dinero en efectivo. En total hubo 59 capturados. Estas y otras operaciones ejecutadas por el Bloque de Seguridad a escala nacional reflejan datos alentadores según detalló la ministra del Interior Mónica Palencia. La noticia adicional es que este mes que ha terminado el mes de julio del 2024 ha sido el mes menos violento del año. Esta madrugada y después de dos años de investigaciones se ejecutaron 27 allanamientos en Quito, Guayaquil, Sucumbí, Oscotopaxi, Manaví y Santo Domingo de Los Áchilas donde se desmontó una importante organización dedicada al tráfico de drogas desde Ecuador hacia Estados Unidos de Europa. 21 personas fueron detenidas. Esta estructura iba hacia la frontera y desde ahí adquiría la droga la cual era introducida a nuestro país por vía terrestre en camiones los cuales lo encaletaban en estructura o lo confundían con los productos. Según datos policiales, entre enero y julio de este año la policía ha decomisado más de 168 toneladas de droga. Javier Ceballos, Noticias 7. La Corte Internacional de Justicia de la Haya fijó para abril del 2025 y febrero del 2026 como fechas para la presentación de las respectivas memorias sobre los hechos suscitados en la Embajada de México en Quito el pasado 5 de abril. ¿En qué consiste esta etapa? Pues es tan solo una parte del litigio que enfrenta diplomáticamente a Ecuador y México en la Corte Internacional de Justicia de la Haya en Países Bajos por los hechos ocurridos en la Embajada de México en Quito el pasado 5 de abril. Recordemos que a finales de mayo en una primera fase los jueces de la Corte Internacional de Justicia rechazaron la petición de México de ordenar medidas de emergencia o cautelares por los hechos antecitados. Sin embargo esto no significaba el cese de la disputa diplomática. En esencia los magistrados siguen en su proceso de evaluar los argumentos expuestos por la diplomacia ecuatoriana y mexicana en este impase. Y para continuar con ese análisis la Corte fijó para abril del 2025 y febrero del 2026 los plazos para la presentación de memorias y contramemorias por parte de ambas naciones insumos que ayudarán a los magistrados a tomar una decisión final. La diplomacia ecuatoriana ha defendido en varios foros la legalidad de lo realizado el 5 de abril en procura de garantizar la soberanía y el respeto a la ley. Procedí a informar a los medios de comunicación y a la ciudadanía en general la posición diplomática del Ecuador respecto a la detención del ciudadano Glass el 5 de abril del 2024. A partir de dicha fecha el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana y mi persona en calidad de ministra hemos procedido con la defensa en el orden diplomático de la personalidad soberanía independencia e integridad territorial del Estado ecuatoriano. México demandó a Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya por la inviolabilidad de una misión diplomática. Javier Ceballos Noticias 7 El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES presentó su programa de educación financiera para toda la ciudadanía incluidos los funcionarios públicos. El objetivo es enseñar un buen manejo de los recursos económicos. Para evitar el endeudamiento innecesario caer en coactivas o simplemente no sacarle el máximo provecho a sus finanzas necesita tener bases de educación financiera. Según un estudio del Banco Central entre 2016 y 2017 uno de 10 ecuatorianos habían recibido algún tipo de educación financiera. Para el 2023 de esta cifra pasó a 3 de 10 ecuatorianos que recibieron educación financiera. Por este motivo y para mejorar el bienestar financiero del Ecuador el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES presentó su programa de educación financiera dirigida a toda la ciudadanía. Así lo dio a conocer el presidente del Consejo Directivo del IES Eduardo Peña. La educación es esencial en el desarrollo de los pueblos la educación en términos generales es imprescindible la educación financiera hoy en día también es imprescindible. La directora nacional de la institución Milena Charfuelán explicó los contenidos de este programa en los cuales están cómo administrar cómo administrar el sistema financiero nacional cómo se elabora un presupuesto entre otros documento didáctico amigable y desarrolla contenidos de manera completa para académicos y expertos en la materia fomentar una cultura financiera sana trae múltiples beneficios a los ciudadanos estoy pensando en un emprendedor un joven que sale de una universidad no ha sido educado en temas financieros y desconoce las oportunidades y posibilidades que el sistema financiero le podría entregar entonces siempre es muy importante saber qué implica eso qué implica tener que ahorrar endeudarnos o algo tan cotidiano como comprar en un almacén a cuotas un electrodoméstico el programa estará disponible para la ciudadanía en la web www.ies.gov.es en el apartado programa de educación financiera Manuel Avedón Noticias 7 ha escuchado alguna vez de la cirugía energética bueno algunos testimonios aseguran que gracias a ella se han podido curar de algunas enfermedades y mejorar su nivel energético pero cómo se hace y en qué realmente consiste se lo contamos de inmediato haz una meditación conéctate con Dios y di en tu mente Dios lo que no es mío llévese a la luz con esa frase Alejandro Gómez sanador energético arranca lo que él llama cirugía energética una especie de intervención sin un solo bisturí o una aguja aquí no existe la anestesia ni el desfibrilador aquí se curan enfermedades a base de reencauzar energéticamente al cuerpo un don dice él que se le da desde que tiene ocho años justamente no es una técnica aprendida es una técnica desarrollada porque todos nacemos con un talento nacemos con habilidades entonces mi primera sanación fue a los ocho años de edad después de eso y medio entre entenderlo y no tanto Alejandro fue desarrollando una especie de manejo energético con el que ayuda a muchas personas con el fin de equilibrar chacras y energías desbloquear lugares neurálgicos del cuerpo únicamente con sus manos y este tipo de movimientos canalizo tu propia energía entonces yo le llamo cirugía energética porque corto abro reparo y salgo entonces te hice en el cerebro en el corazón en la comunicación en la columna entonces fui parte por parte para que se vaya reactivando y canalizando la energía en este consultorio nos dice se cree en Dios y en la medicina tradicional también ningún tratamiento será exclusivo sino más bien complementario y es que eso de las energías está ya científicamente comprobado la energía se estanca enferma tu cuerpo o sea así de simple y bueno lo dijo Einstein la energía muta y se transforma y qué mejor manera entonces para ayudar a transitarla que canalizándola con alguien que de esto sabe desde hace más de 30 años cada uno de agosto se celebra el día de la pachamama o la madre tierra un día que sirve para la concienciación de la naturaleza y sobre todo el agradecimiento de todo lo que nos da la tierra y sus ecosistemas se ha preguntado cuál es el sonido de la naturaleza el sonido de la pachamama bueno es el de los árboles el del viento el de los pájaros el de los animales y el de los ríos ese es el sonido de la pachamama nuestra tierra nuestras costumbres nuestra casa es tan importante que sin ella simplemente no existiríamos y por eso es que cada uno de agosto los pueblos andinos de américa del sur celebran el día de la pachamama o madre tierra para dar las gracias por el buen tiempo la abundancia los animales y la cosecha esta tradición se celebra en las regiones andinas de colombia ecuador perú bolivia chile y argentina pese a que cada pueblo ha adaptado los rituales del día de la pachamama a su particular región todos comparten el principio de reciprocidad y la intención de agradecerle a la madre tierra todo lo que les ha dado durante el último año de esta manera la comunidad se vincula a lo ancestral a la diosa pachamama e incorpora la importancia de la naturaleza en el transcurso de la vida y es que como no hacerlo que vive entonces la pachamama ahora ecuador entra en la lista de los países amiguales para la tierra el momento de la siembra y la cosecha un mérito que le ha valido entrar con productos como el cacao y el café en mercados europeos muy exigentes por si no lo sabía siempre que alguna comunidad agrícola va a plantar alguna especie es necesario preparar la tierra y en muchos casos eso significa deforestar importantes espacios montañosos por lo que ahora existen diferentes normas y reglas internacionales para que cada labor sea más amigable con el medio ambiente y ese es el caso de los programas proa amazonía y además pago por resultados desarrollados bajo el mecanismo internacional de reducción de las emisiones y de la deforestación y degradación de bosques y a partir de eso ecuador se ha convertido en uno de los países pioneros en el mundo en la producción sostenible y libre de deforestación con el café y el cacao como sus grandes emblemas este último producto además vive un boom por los altos precios que se alcanzan un dato importante es que con más de 93 mil hectáreas dedicadas al café cacao palma aceitera y ganadería se ha pasado a una protección sostenible al evitar la atala de más de 86 mil hectáreas para nuestros cultivos un resultado realmente importante motivo por el que se abren diferentes posibilidades comerciales con Europa entendiendo que hay países que ponen como prioridad la forma de siembra y cosecha hasta el momento 34.5 toneladas de café fueron compradas por la firma italiana la base que el 30 de septiembre presentará en Turín Italia la primera marca de café libre de deforestación y 10.8 toneladas de cacao adquiridas por la empresa belga Silva Cacao así entonces en esfuerzos comunes entre nacionales e internacionales y además capacitaciones privadas y estatales el Ecuador va siendo ejemplo a nivel sudamericano de responsabilidad con el medio ambiente continuamos con buenas noticias el Ecuador fue sede de la segunda conferencia ministerial del eje comercial de la alianza para la prosperidad económica en las américas una iniciativa que agrupa a 11 países con el propósito de fomentar el crecimiento productivo inclusivo y sostenible la conferencia ministerial del eje comercial de la alianza para la prosperidad económica en las américas se realizó en Quito Ecuador es la sede en este encuentro que busca fortalecer la productividad de las naciones de una manera inclusiva y justa la mejora en los procesos de facilitación del comercio y el trabajo más comunado por mantener cadenas de valor y suministro sostenible no solo mejora la calidad de vida de nuestros pueblos sino que también hace más resiliente nuestras cadenas de suministro frente a los desafíos globales y crisis económicas la idea de reunir a los ministros del eje comercial nació en Estados Unidos en el 2023 ahora los representantes de 11 países Barbados Canadá Chile Colombia Costa Rica México Panamá Perú República Dominicana y Uruguay elaboraron una hoja de ruta que con frecuencia será revisada para lograr generar una unión productiva podemos construir una región próspera y más justa por lo que les invito a unirse en este esfuerzo común porque todos somos más fuertes juntos durante el encuentro Ecuador aprovechó la oportunidad para continuar estableciendo acuerdos comerciales según las autoridades una de las metas gubernamentales es promover el desarrollo económico esta iniciativa busca fomentar el crecimiento económico y reducir las desigualdades sociales así como fortalecer las estabilidades políticas en nuestra región en esta conferencia ministerial se involucró a pequeños y grandes productores tomando en cuenta cada realidad para establecer canales de intercambios justos sostenibles donde también se precautele el medio ambiente Sofía Vintimilla Noticias 7 Sofía Vintimilla Sofía Vintimilla Sofía Vintimilla Sofía Vintimilla